Muy buenos días, transmisión en vivo desde el Centro de Convenciones de la Universidad de San, hoy martes 27 de agosto del año 2024, la Presidenta de la República, Diner Cilia Boluarte Segarra, participa de la ceremonia de bienvenida y reconocimiento a los ganadores de beca Generación del Bicentenario 2024, otorgado por el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo Pronavec. Participa también el Ministro de Educación, Morgan Quero, y la Directora Ejecutiva del Pronavec, Alexandra Amel. Vamos a escuchar las palabras del Ministro de Educación, Morgan Quero, Gaili. Gracias, María. Para Perú y Bolivia, Mari Ringland, gracias por estar aquí con nosotros. Apreciada Concepción Figueroa, Ministra Plenipotenciaria de España en Perú. Cecilia García, Viceministra de Gestión Institucional. Señor Rector de la Universidad de San, Jaime Cerida Nishimura, muchas gracias por darnos la hospitalidad, por brindarnos este espacio extraordinario de San para realizar este evento. señor Juan Carlos García, Vicerector de la Universidad de Lima, querida Alexandra Ames, Directora Ejecutiva de Pronavec, señores representantes de las Embajadas de Suiza, Estados Unidos y Reino Unido, queridos becarios, queridas familias de nuestros becarios, es un gusto recibirlos a todos, amigos de la prensa. Es un honor darles la bienvenida en este nuevo paso de su camino académico. Su esfuerzo, dedicación y sobre todo su experiencia académica y profesional les ha permitido obtener esta beca que les permitirá estudiar en las mejores universidades del mundo. Ustedes se convertirán en los líderes y profesionales que nuestro país necesita y desde este momento cada uno de ustedes se convertirá en un embajador del Perú ante el mundo. Confiamos en que aprovecharán al máximo esta oportunidad para adquirir los conocimientos y habilidades que contribuirán al desarrollo de nuestro país, viajando lejos y regresando siempre al terruño, aprendiendo mucho y aplicando sus conocimientos aquí en nuestro querido Perú. A partir de este momento se les abrirán nuevas puertas en el mundo profesional y académico. Sin embargo, como un convencido de la profesionalización de la función pública, los invito a ser los agentes de cambio que necesitamos en cada una de nuestras instituciones para fortalecer nuestro desarrollo y nuestra democracia. El Perú siempre estará orgulloso de ustedes. Muchas felicidades y muchos éxitos. Muchas gracias. Palabras del ministro de Educación. Hay que señalar que son más de 40 profesionales que van a estudiar maestría y doctorados en universidades ranqueadas de 25 países. Es más, hay que señalar que estas universidades son las mejores que hoy en día existen en el mundo. Por ejemplo, destaca la Universidad de Oxford de Reino Unido, la Universidad de Hawthorne. Buenos días. Bienvenidos, becarios del Bicentenario. Es un verdadero placer darles la bienvenida como parte de la familia del PRONAVEC. Como exbecaria, tengo el honor de compartir con ustedes un poco sobre mi experiencia habiendo estudiado la maestría en transporte, territorio y urbanismo en Valencia de España gracias a la beca Generación del Bicentenario del PRONAVEC. Experiencia que estuvo llena de aprendizajes académicos, profesionales y, por supuesto, crecimiento personal. Recuerdo que cuando me enteré que me gané la beca, no lo podía creer, ya que yo me gané esta beca al tercer intento. Sin embargo, pasaban los días, empezaba a llenarme de emoción y al mismo tiempo de incertidumbre. Enfrentar a lo desconocido me parecía bastante abrumador, pero también estaba ansiosa de aprender y seguir creciendo profesionalmente para poder aportar con mis conocimientos a nuestro país. Gracias a esta beca, pude dedicarme al 100% a mis estudios hasta obtener el título de máster, que para finales de mis estudios obtuve la mención de matrícula de honor por haber obtenido la máxima nota. Regresé a mediados del año pasado a cumplir con mi compromiso del servicio al Perú y aquí estoy en ese proceso. Probablemente en estos momentos tengas miedo a lo desconocido, a dejar a tus seres queridos, dejar tu patria, tus costumbres, entre otros, y no pasa nada, porque esa sensación de miedo es parte del proceso de salir de tu zona de confort, de empezar a materializar tus sueños, objetivos y metas que en algún momento te planteaste y que gracias a esta beca que has obtenido vas a hacerlo realidad. Beca que es el reconocimiento a tu esfuerzo, dedicación, trabajo profesional. Así que aún con miedo, atrévete a llegar hasta el final de tus estudios con la convicción de que eres capaz de lograr todo lo que te propongas. Si en el proceso de tus estudios te sientes ofuscado, estresado o estancado, no dudes pedir ayuda profesional haciendo uso del seguro que la beca también cubre, porque a mí me ayudó muchísimo asistir a la psicóloga, ya que en el proceso de desarrollo del trabajo fin de máster para obtener el título, sentí que ya no podía más y la psicóloga me recomendó asistir a un taller de elaboración de velas. Y descubrí una hermosa habilidad, es elaborar estas velas. Y hoy les puedo compartir a ustedes que desde este mes he constituido mi primera empresa llamada Valley Store. Con esta experiencia les quiero decir que no está mal parar por un momento por tu salud física y mental y que Pronavec te acompaña con este seguro. Así que es importante que hagas uso de él, ya que regresas más fuerte y con ganas de seguir adelante por tus metas. Aprovecha este seguro. También asiste a los talleres que la universidad brinda y por supuesto también a los talleres que Pronavec en el proceso de tu estancia afuera también brinda. Diversas charlas para ayudarte tanto en tu proceso de estudio como a tu retorno. Disfruta de gozar nueva cultura, comparte lo nuestro, sé un buen embajador del Perú, entabla redes de contacto con los compañeros de diversas partes del mundo porque te pueden abrir puertas que tú no sabes que eran posibles. Así que te animo a irte con la mente abierta a las nuevas posibilidades. Aprovechen la oportunidad que te brinda esta beca, que es la más completa que han podido encontrar y que ustedes son beneficiarios de él. En unos años, cuando mires hacia atrás, verás todo el camino que recorriste y dirás con orgullo, valió la pena. Gracias a tu esfuerzo, paciencia, insistencia, voluntad y perseverancia. Por último, vive consciente, vive feliz y por supuesto, vive agradecido con todos y todos porque sólo así llegarás muy lejos. Muchas gracias al Estado peruano, muchas gracias a todo el equipo PRONAVEC por ser partícipes de grandes sueños que se hacen realidad. Muchas gracias a nuestras familias, muchas gracias por supuesto a ustedes, becarios, por atreverse a salir de su zona de confort y querer hacer un Perú mejor. Buen viaje, lo mejor está por venir. Vamos a Isis Pagola Díaz, una joven de 32 años de edad, natural de Chancay. Ella estudió Ingeniería en la Universidad Nacional Federico Villarreal y ha sido una de las beneficiadas con la beca. Ella representa a la generación Bicentenario 2021. En estos momentos se va a proceder a entregar la diploma a los ganadores de la beca de la generación del Bicentenario 2024. Hay que indicar que los jóvenes que han obtenido ganar una de estas becas ya en los próximos días, incluso en las próximas horas, van a estar viajando hacia los países donde van a tener que estudiar sus maestrías y doctorados. Entre los países donde van a estar viajando estos jóvenes peruanos, podemos mencionar España, Reino Unido, Estados Unidos, Australia, Argentina, Chile, Bélgica, Canadá, Colombia, Suiza y Países Bajos. En estos momentos, la presidenta Dina Volverde hace la entrega de estos documentos, pero sobre todo de esta diploma con la cual ellos han logrado obtener sus becas de estudio. En este 2024, se han ofertado 150 becas integrales, 15 para doctorados y 135 en maestría. Universidad de Navarra, España. Los beneficios que otorga la beca está, por ejemplo, la cobertura de la matrícula y pensión completa de estudios, incluidos los conceptos obligatorios requeridos por las instituciones educativas. Gastos administrativos para la obtención del grado título, también gastos del becario para realizar el trabajo de investigación para la tesis. Además, el gobierno asume los gastos de transporte internacional y de vuelta hacia el país donde va a estudiar el joven su maestría o su doctorado. También cubren alojamiento, alimentación y movilidad local. Beneficiarios de esta beca en maestría. Ahí podemos observar a los jóvenes que representan a la generación Bicentenario 2024 y que en las próximas horas van a estar viajando hacia los países donde van a estudiar durante todo este tiempo para poder obtener el objetivo. La maestría y el doctorado. Invitamos a los beneficiarios becarios de doctorado. Segundo puesto, Gabriela del Pilar Chacón Ugarte, doctorado en Educación Internacional y Comparada. Ahí vemos a la joven que ha obtenido la beca del doctorado y debe de ganar este concurso. Como le escuchamos, es una joven natural de la ciudad de Arequipa. Cuarto puesto, Smith Kevin Guaman Rojas, doctorado en Investigación e Ingeniería Civil y Ambiental del Imperial College London. Para poder postular a una de estas becas que otorga el gobierno, los requisitos son los siguientes. Ser nacido en el Perú, y acreditar estudios de pregrado para la maestría y posgrado para el doctorado. Braulio Pardo Figueroa de Anderas, doctorado en Ingeniería y Ciencias Aplicadas. Décimo superior en la Universidad de Barcelona, España. O primer o segundo puesto o equivalente. Quinto superior o equivalente, tercio superior o equivalente. Además, carta de acertación definitiva de una universidad elegible. Buen perfil profesional y o investigación acreditada. Sexto puesto, David Miguel Chalcopari, doctorado en Investigación e Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de Barcelona. U apoyo docente por un año. Procedente de la región Arequipa. Ahí vemos a otro joven que ha obtenido esta beca para estudiar su doctorado. Él es procedente de la ciudad de Arequipa. Séptimo puesto para Manuel Fernando Flores Cuenca, doctorado en Ingeniería, Universidad de Edimburgo, Reino Unido. Ahí vemos a otro joven becaño que irá a estudiar al Reino Unido su doctorado. Como lo escuchábamos, él es natural del Callao. Los invitamos a posar para la fotografía correspondiente en este acto de entrega de estos diplomas de reconocimiento. Los invitamos a tomar sus ubicaciones para continuar con la ceremonia. Ceremonia de bienvenida y reconocimiento a los ganadores de la beca Generación del Bicentenario 2024 que se desarrolla en el Centro de Convenciones de la Universidad ESAN. que cursará su maestría en Políticas Públicas en la Universidad de Oxford, quien nos dirigirá sus palabras de agradecimiento. Fuerte aplauso para él. Buenos días, señora Presidenta de la República, autoridades del Ministerio de Educación, funcionarios de distintas embajadas, compañeros becarios, invitados todos. En nombre de los ganadores de la beca Bicentenario Generación del Bicentenario 2024, es un honor para mí expresar mi sincero agradecimiento por el apoyo del Estado a través de la beca Generación del Bicentenario, la cual es gestionada y promovida por Pronavec. Quien les habla es un economista trujillano, quien gracias a este tipo de oportunidades le es posible acceder a educación de mayor prestigio a nivel internacional. Al igual que el resto de mis compañeros, llegar hasta aquí ha significado un importante desafío con nosotros mismos y que hoy se ve recompensado a través de la beca Generación del Bicentenario. Sin embargo, este hito también señala el inicio de un nuevo camino, pues la beca no solo significa la oportunidad y responsabilidad de ampliar nuestra frontera de conocimiento, sino también de hacerlo útil al servicio del país y promover así un Perú con más oportunidades para todas y todos los peruanos. Muchas gracias. Muchas gracias. ...quien nos representa a los jóvenes ganadores de la beca Bicentenario 2024. Él tiene 28 años de edad, natural de Trujillo y estudió en la Universidad de Pío. Tenemos el honor de escuchar las palabras de la señora Lina Ercilia Boluarte Segarra, Presidenta Constitucional de la República. Ahora escucharemos palabras de la Presidenta Lina Ercilia Boluarte Segarra, quien participa de esta ceremonia de bienvenida y reconocimiento a los becarios Bicentenario 2024. Gracias. Muy buenos días con cada uno de ustedes. Señor Ministro de Educación, señora Directora Ejecutiva del PRONAVEC, señor Rector de la Universidad CESAN, queridas y queridos becarios de beca Generación del Bicentenario del PRONAVEC 2024, representantes del Cuerpo Diplomático acreditados en el Perú, señoras y señores. La educación es la herramienta capaz de abrir las puertas de más y mejores oportunidades para los jóvenes y sus familias. Con la educación podemos romper los ciclos de pobreza y de desigualdad que se han repetido a lo largo de la historia de nuestra querida patria y de esta manera afianzar la construcción de un país con mejores niveles de desarrollo. Nuestro gobierno asumió como tarea principal potenciar la educación de nuestros jóvenes. Por ello que cuando llegamos al gobierno eran 5 mil becas, beca 18, las duplicamos a 10 mil y nos proyectamos al 2026 dejar 50 mil becas para nuestros jóvenes a nivel nacional. Pero también en esa mirada que hay que mirar a nuestros jóvenes, a nuestras niñas, a nuestros niños, hemos indicado a los diversos ministros de educación inculcar el idioma inglés desde jardín o desde kinder porque cuando uno sale afuera es casi el idioma universal. Si nosotros queremos, como ahora, con nuestros becarios que se van al mundo a estudiar en universidades prestigiosas, si queremos sacar a nuestros estudiantes al mundo, los tenemos que preparar desde pequeños. Ese es el propósito que tiene este gobierno y por ello nuestros niños de jardín o de kinder ya están estudiando inglés. Un millón de ellos ya están estudiando inglés. Progresivamente estaremos poniendo en primaria, en secundaria, para que tengamos a nuestros alumnos, a nuestros estudiantes en las escuelas, en las universidades, en las mejores del mundo. Para alcanzar este objetivo ha sido fundamental la entrega de subvenciones como la beca Generación del Bicentenario que permite a los jóvenes acceder a una educación superior y de calidad. Con este beneficio, 150 jóvenes de la convocatoria Beca Generación del Bicentenario 2024 podrán hacer realidad el sueño de una maestría o un doctorado. Ello en las mejores universidades del mundo con todos los gastos cubiertos por el Estado peruano. Nuestro gobierno habla con resultados y muestra sus logros con hechos. no somos un gobierno de esperanzas falsas o de vender humo. A lo largo de sus 11 convocatorias, Beca Generación del Bicentenario ha beneficiado a más de 2.500 peruanos destacados que no contaban con suficientes recursos para estudiar un posgrado. Con plena seguridad, estos resultados marcan el inicio de una transformación mucho más que positiva en la vida de cada uno de los becarios y de sus familias. Queridas hermanas, queridos hermanos de nuestra querida patria, nuestro gobierno destraba las obras que los peruanos anhelamos y que hemos esperado por décadas y hace gestión por resultados. En ese camino, sabemos que la educación es un pilar fundamental para alcanzar el desarrollo y centrar las bases de las nuevas generaciones. Estamos comprometidos con los jóvenes y también con los docentes de la carrera pública magisterial para implementar políticas que reconozcan su esfuerzo en la formación del futuro del país. Del aumento de mil soles que se entregó a los docentes de la primera escala desde el 2019 a la fecha, 500 soles han sido otorgados por nuestro gobierno y entre julio y agosto de este año hemos otorgado 232 millones para el pago de compensación por tiempo de servicios llamada esta CTS a dos mil seiscientos veintiún docentes cesantes. De igual forma hemos transferido 200 millones a los gobiernos regionales para el pago de la deuda social a favor de más de 50 mil docentes cesantes jubilados y trabajadores administrativos del sector educación. Compatriotas, la educación demanda el compromiso de todas y de todos. Trabajemos en unidad por los grandes anhelos que compartimos. Hagámoslo en armonía, en paz, generando espacios de diálogo y consensos porque esa es la única manera para entendernos, busquemos las coincidencias, construyamos un país con justicia, con libertad, con educación de calidad y desarrollo. jóvenes, el futuro es suyo. Aprovechen al máximo esta oportunidad que les brinde el Estado con responsabilidad y disciplina. El futuro lo forjamos día a día. Hagan de esta oportunidad una llave maestra que los conduzca a ese camino de transformación a través de la educación. Nuestro gobierno se mantiene firme en la tarea de edificar un mejor país que merecemos todas y todos los peruanos. A ustedes becarios que ya abren alas para poder volar a estas universidades en el mundo les deseo todos los éxitos. Cuídense y las familias sus familias para la familia peruana desde acá estaremos votos para que puedan concluir sus estudios con éxitos y cuando concluyan regresen a la patria que los vio nacer para que acá puedan aplicar lo aprendido. Así hicieron varios países ahí tenemos el ejemplo de China de Japón de Singapur sacaron a los talentos al mundo regresaron a su patria y hoy están enviando al mundo tecnología. Queremos que nuestra patria también con el tiempo con el esfuerzo de todos el trabajo de todos hagamos de un país que también se ponga en el primer mundo y no siempre nos calfiquen como un país en vías de desarrollo. Acá hay mucho potencial lo que faltan son las oportunidades y eso es lo que este gobierno está haciendo generar las oportunidades para que ese potencial no se pierda en el intento y en el camino. Todos debemos de forjar el futuro de nuestra patria. Éxitos buenos vientos y Dios los bendiga. Muchas gracias. Palabras de la Presidenta de la República Diner Cilia Boluarte quien acaba de desear éxitos a todos los jóvenes que han logrado obtener esta beca para estudiar en el mundo su maestría o doctorado. Ellos son los ganadores de la beca Generación Bicentenario 2024. Hay que señalar que los ganadores de esta beca podrán estudiar en universidades como por ejemplo Oxford en Reino Unido o incluso la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Además podrán estudiar y capacitarse profesionalmente en universidades que están ubicados en países como por ejemplo Australia, Argentina, Chile, Bélgica, Canadá, Colombia, Suiza y Países Bajos. Son 150 becas que se han otorgado en este 2024. Y con estas imágenes nosotros retornamos nuestro estudio para continuar con la programación habitual de TV Perú.